Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. El día de hoy me inspiró un poquito en el clima de Monterrey de esta semana, que estuvo como bien nublado y lloviendo y así, y dije, bueno, quiero hacer algo gris. No olviden suscribirse a mi canal antes de que se vayan y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo M.U.A., Liz Guajardo M.U.A., en Facebook, Instagram y Twitter. Si te gusta este video, no olvides darle un like, una manita arriba y ponerme en los comentarios qué es lo que quieres ver en mi canal. Los dejo con el video, espero que lo disfruten. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Como en esta ocasión vamos a hacer un full face también, vamos a empezar con primer de Palladium, aplicarlo en nuestra zona T. Después vamos a tomar esta BB Cream de Physicians Formula y aplicamos con una brocha tipo Kabuki. Después pasamos al corrector. Yo estoy usando Maybelline Instant Age Rewind, pero descubrí que la esponjita absorbe demasiado producto, entonces la estoy exprimiendo con mis dedos para poder aplicar el mayor producto posible. Igual difuminamos con una brochita. Yo estoy usando la misma que usé para la base. Y vamos a sellar con polvo traslucido de queja el Javive. Primero donde aplicamos nuestros puntos de luz y después esparcimos por todo el rostro. Maquillamos cejas. Vamos a hacer nuestro bronceado Slash Contouring. En esta ocasión estoy combinando estos dos tonos de nuestra paletita de Contouring Kit de In Studio. Después con esta paletita de Blushes de Pixi voy a combinar estos dos para aplicarlos en mis mejillas. Barbilla para que no esté tan sola. Ahora con la Glowing Palette de Belapier vamos a tomar este iluminador cafecito. Seguimos con los ojos. Vamos a utilizar este primer de Bisú para nuestros ojos. Sellamos con este tono blanquito nacarado de nuestra paletita Nikita de Quejel Javive. Sellamos párpado y la luz de la ceja. Después tomamos este gris para hacer un poquito de transición. Sin embargo me di cuenta que todas las sombras son satinadas. Y tenemos aquí una bebé medio chamagosita que estaba molestando mientras grababa. Ahora tomamos esta paletita de Naked 7 y vamos a tomar este colorcito gris para volver a repetir nuestra transición. Que sea un poquito mate. No me encanta la idea de tener todo mi párpado satinado. Después para agregar un poquito de profundidad tomamos este negrito y nos enfocamos mucho en la esquina exterior de nuestro ojo. Tomamos el mismo grisecito y el negro para hacer nuestra parte inferior de las pestañas. El gris lo llevamos durante toda nuestra línea de pestañas. Y el negro solo como a tres cuartos. Difuminamos muy bien para que no quede ninguna línea gruesa. Como que sentía que me faltaba algo. Entonces apliqué un poquito de glitter. Para pegar el glitter usé este primer de Bisú nuevamente. Lo apliqué en la zona donde quería el glitter. Y después tomé con mi dedito y sellé ese primer. Yo me puse un poquito de polvo traslúcido para no llenarme de brillos toda la cara. Y este glitter es el número 20 de Bisú. Sellamos este glitter con un poquito de fijador de maquillaje. Limpiamos cualquier exceso de glitter que haya caído. Pues dije, ¿por qué no llevarlo un poquito más al extremo? Y mi luz de lagrimal, en vez de hacerlo con sombra, decidí hacerlo con el mismo glitter. Andamos un poco Chinese el día de hoy. Sellamos muy bien para que no se nos caiga, no ande por todo nuestro rostro. Delineamos. Este es Dramatist de Real Colors. Me di cuenta que hacer un delineado con este tipo de delineadores, cuando tienes glitter, no es tan fácil. Entonces, a lo mejor les recomiendo un delineador líquido mejor. Enchinamos pestañas, aplicamos rímel. Y nos vamos a aplicar estas pestañas postizas de Ardell, que son naturales. Y en los labios vamos a utilizar este color que se llama Wine, de Javi B. Window. La neta, me encantó. Está súper bonito el color. Y eso es todo por el look del día de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo. Muchas gracias por estar aquí, guiñito de ojo. Y que les vaya bien. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Chau.